Música He dibujado toda mi vida, la verdad. Desde que hice los primeros dibujos a los tres años o cuatro hasta ahora. Es algo que no he dejado nunca de hacer y algo que realmente me gusta mucho. Música Normalmente a partir del texto, pues dibujo. No siempre tiene que ver con el texto, pero sí que me inspira a hacer algo determinado. O a veces incluso es al revés. Yo me lo dibujo y a partir del dibujo, pues escribo. Música Método de escape. Cuando estás estresado o no sabes qué hacer o necesitas simplemente evadirte, pues yo dibujo. Hay gente que lo hace de otras maneras, pero yo dibujo y es algo que me ayuda, que es bastante necesario para mí. Música 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 Música